Nunca, nunca quisiste oír hablar de América Ahora vas y dices que quieres irme allá Si ni siquiera sabes dónde está California Me cuentas que ahora mueres por ponerte en modena ya Bajo un sol por ascenso Bajo un sol por ascenso Si ahora de repente te pones camiseta en un robo Y no tienes ni idea de qué tiempo hará Bajo un sol por ascenso Por ascenso Bajo un cielo negro Extranjero hablaré Música Chiquitay, 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 chiquitay Justo ayer me decías, mañana iremos al mar Pero explica entonces que es esto de un bailo intercontinental Cariño, hablemos despacio, la vida ya es triste Se duerme poco, se gasta mucho, se come, se paga al piste Bajo un sol con el negro, con las estrellas de hoy Bajo un cielo negro, negro, que extranjero hablaré De lo que he visto, de que marcas, mi estrella De que me hagas, chiquita, mira que te ciegas De lo que es libertad, de clase de cultura De lo que grito, bandito y que voy a durar De lo que es presidente y que rasca el cielo De lo que es sociedad, de un besito mero De lo que con lo que respira como todo Me decías, chiquitay, 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 chiquitay eda Bajo el sol con Atero, bajo el sol con Atero Bajo el sol con Atero Bajo el sol con Atero El chiquitay y el tronco Chiquitay con Atero, chiquitay con Atero ¡Arriba! Barcelona, quiero moverme al ritmo vuestro Bajo el sol con Atero ¿Os imagináis que yo esté bajo un sol con Atero? ¡No! Por lo bien que estoy aquí Pero las buenas maneras de otros países se aprenden Y ahí están cachas porque hacen mucho deporte Pues vamos a hacernos todos también esta noche ¡Arriba conmigo! Bueno para las pestañas Atención al camión Atención al camión Los ojos Dice un poquito de lucha ahora ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Ya se usó un parecido ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!